Hola, ¿qué tal? Yo soy de Las Palmas, nací en Las Palmas en el 79, tengo 31 años y ya hace 13 que dejé las islas. Cuando acabé el instituto me fui a Madrid, luego estuve dando vueltas por Estados Unidos, Madrid otra vez y me salió una oferta hace 6 años en Dubái y aquí estoy trabajando. Bueno, estamos en mi oficina, en Du, que es una de las dos telefónicas del país. Soy director de la oficina de gestión del departamento de estrategia del operador de telefonía. Básicamente miramos cuál es la expansión de la empresa, los nuevos negocios y cuál es la estrategia a medio plazo de la compañía. La población de la ciudad es solamente un 20-25% gente local y el resto son extranjeros, así que es un poco un ejemplo en la empresa de la mezcla de gente que puedes tener. Tenemos gente de toda Europa, de América, del sudeste asiático, de todos lados. Yo soy el único canario de la empresa, eso te lo puedo asegurar. Lo que más me gusta de Dubái, aparte del desierto, en particular es la marina. ¿Por qué no vamos a verla? Me cambio en un momento y nos vamos. Estamos en Dubái Marina. Dubái Marina es básicamente una de las zonas nuevas de Dubái. Está a unos 15 kilómetros del Dubái antiguo, en la costa, y de hecho esto que vemos aquí, este mar que vemos aquí, es un canal artificial que se hizo, que se cortó del mar y se ha hecho un canal artificial alrededor de un pedazo de tierra. Dubái es un sitio especial, sobre todo porque yo llegué en un momento en el que Dubái está creciendo una barbaridad, justo antes de la crisis internacional, yo llegué aquí en el 2004, entonces tuvimos cuatro años de crecimiento bárbaro. Lo primero que me sorprendió, las diferencias culturales. Tú vas por la calle y te puedes encontrar a una señora completamente tapada de negro y te encuentras a una chica rusa, minifalda, con escote, unas cruzándose con la otra en el centro comercial o por la calle. Es una mezcla de gente espectacular y eso yo creo que es lo que más sorprende al principio. Lo que más tiene en Dubái en Canarias es el clima. Es un clima, ya ves, aquí estamos en marzo, en Polito, estoy súper bien. Pero bueno, en verano hay tres meses que el calor es demasiado, entre 45 y 50 grados y se hace demasiado calor. Dubái es una ciudad bastante lujosa, sobre todo para lo que estamos acostumbrados a ver en Occidente. Hay mucho lujo y está por todos lados. Sobre todo, lo que impresiona sobre todo es que lo ves en la calle, en los hoteles, en los restaurantes, lo ves en todos lados. ¡Bienvenido! Voy a enseñar un poquito mi casa, así. ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, tío. ¿Nace mi amigo Ángel? ¿Qué tal? Medio cordobés, medio de Vigo, que se ha venido a Dubái a buscar trabajo. Pues sí, pues sí, eso es. Me vine aquí a buscar trabajo porque en España la cosa está bastante regular, como sabréis. Y bueno, ahora bien, llevo 15 días aquí. Este señor como conoce medio de Dubái después de tanto tiempo que está presentando gente y fantástico. La cosa pinta bastante bien. Alberto, Alberto, relaciones públicas y, vamos, amigo fabuloso y presumiendo de Canarias todas horas. Yo lo conozco hace un montón de años y Canarión a muerte, ¿qué más te puedo decir? Una de las grandes diferencias en España con la vivienda aquí son los metros cuadrados. Al final aquí, como todo es construcción nueva, pues todo se hace a lo grande. Y un apartamento, este apartamento tiene tres habitaciones, dos y una de invitados, pues tiene 250 metros. Aquí como el espacio no es un problema y el dinero a la hora de construir e invertir tampoco lo es, pues lo han hecho todo a lo grande. Los alquileres en Dubái son relativamente caros y yo creo que dentro de los beneficios que tiene no pagar impuestos y los sueldos más altos en general en el país, lo que más se come tu sueldo es el alquiler. Si te quieres ir a un apartamento de una habitación en Dubái Marina, a una de las zonas nuevas de Dubái, puedes pagar fácilmente 16.000 euros al año de alquiler. 900 euros al mes, fácil. Y esto es lo mejor de la casa, para mí. Estas son las vistas que tengo desde mi apartamento. Estos edificios de aquí, que tenemos justo alrededor, es una zona que se llama Jumera Lake Tower. Son 85, 90 rascacielos, que el más bajito tiene 40 plantas. Es una zona que todavía no está terminada y de hecho el objetivo es terminar el paseo alrededor de los lagos con restaurantes, parques, y tal. Yo creo que en los próximos seis, nueve meses ya lo he terminado. Ya os he enseñado el Dubái moderno, por decirlo así, y ahora os quiero enseñar el Dubái antiguo más tradicional. Estamos en un barrio que se llama Alcus, entre el Dubái antiguo y el Dubái nuevo. En la certificación industrial de las afueras de la ciudad hace años, que como ahora ha quedado entre la zona nueva y la antigua, pues se va reconstruyendo poco a poco, la ciudad va creciendo desde los dos extremos hasta juntarse. Entonces todo esto tiende a desaparecer. Esta es la zona donde las constructoras mayoritariamente tienen a los obreros viviendo, hay edificios que construyen para tener a los empleados de bajo coste, estilo barracón, por decirlo de alguna forma. No es un barrio malo, un barrio marginal, no, para nada. Aquí no hay delincuencia. Vamos a jugar un poco al fútbol. Me he quedado con unos amigos de mi equipo de fútbol de aquí de Dubái, y vamos a dar unos toques al balón. Ya estamos aquí en el campo de fútbol donde suelo entrenar con mi equipo, un equipo de amigos españoles, árabes, hay, bueno, de muchas nacionalidades europeas, hay de todos lados. No creo que seamos muchos hoy, pero bueno, me voy a cambiar rápido que ya llevo un poco tarde. Hasta ahora. Yo llevo jugando al fútbol, bueno, yo llevo jugando al fútbol toda la vida, y aquí en Dubái desde que llegué, aquí en Dubái desde hace seis años. Una de las cosas que me agrada mucho de Dubái es que aquí hay mucha pasión por el fútbol. Se sigue mucho el fútbol, se sigue mucho la liga española, la liga inglesa, de hecho por televisión ponen dos o tres partidos cada semana de las ligas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, mister? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Este es Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Pablo. Hola. Un gallego y un madrileño asturiano. Me parece que vamos a descender este año, pero no pasa nada, estamos en ello, ¿no? Este año es muy malo. Yo me he metido de entrenador ahora hace un mes a ver si lo rescatamos, pero lo veo complicado. Aquí, aparte de las ligas profesionales, lo más organizado que hay, que no tiene nada que ver con el nivel profesional, pero lo más organizado que hay es la liga esta, es una liga amateur que hay doce o tres equipos. Por división, sí. Y hay dos o tres divisiones y está bastante bien montado. Muchas gracias, encantado. Pues ya les he enseñado todo lo que conozco de Dubái, o al menos lo más importante en mi vida, en mi vida cotidiana. Y bueno, voy a aprovechar y a correr un poquito con esta gente que ya no les veo que están corriendo mucho. Hasta luego. Muchas gracias.